La directiva de la Universidad Libre del Socorro a través del Centro de Desarrollo Empresarial, CDU, y el Programa de Administración de Empresas, están socializando la realización del IX Congreso denominado Marketing Experiencial. El día 15 jueves iniciamos sesión a las 4 de la tarde y terminamos sesión a las 10 de la noche. Para el día viernes iniciamos sesión a las 8 de la mañana y terminamos clausura del evento a las 6 de la tarde. Acerca de las personalidades académicas que orientarán las charlas, estos son profesionales con experiencia en el tema, explica la coordinadora. Tenemos para apertura de nuestro Congreso la participación de la doctora Giustepina Marcaso desde Italia. Va a tocar el tema de apertura sobre Marketing Experiencial. Luego nos acompaña el doctor Luis Gerardo Alférez Sandoval, quien tocará el tema Tendencias del Mercado. Para el día viernes tenemos conferencias relacionadas a Marketing Personal a cargo del doctor César Ángel Valencia. Tenemos también un tema muy importante que es relacionado con el Marketing Digital por el doctor Sergio Ferreira. Y para clausura de nuestro Congreso nos acompaña el doctor Iván Biojo, quien va a tocar el tema Actitud de Servicio. La promotora del evento dice que el tema es importante por el contexto en que se realiza para el mundo del mercadeo y la marca. Mercadeo es todo, marketing es todo, ventas es todo, por eso la invitación es amplia y general a todos aquellos que quieran asistir a este proceso. El Congreso se llevará a cabo en el llamado Campus Universitario Benjamín Herrera. Los asistentes serán certificados por su presencia. Mayor información a través del teléfono 727-6500 y las extensiones 138 y 153, informó Galeano Mogollón.